Doctora, ¿sí está grabando la clase? Sí, sí estoy grabando la clase ahorita. Sí, sí estoy grabando la clase. Ya, dale Antonella, empiece. Buenas tardes doctora, compañeros. El tema a tratar el día de hoy es fractura del hueso calcáneo. Ya, como una breve introducción sobre su anatomía, vamos a decir que el hueso calcáneo es el hueso más grande del pie sobre el que el hombre se mantiene erecto. Es decir, este es el hueso que se va a apoyar directamente contra el suelo. Este se ubica debajo del astrágalo. Este es un hueso corto, con coso. Tiene una forma de prismo, por lo tanto, en este se describen seis caras. Tiene una cara superior, una cara anterior, una inferior, una interna y una interna. La cara anterior, esta está ocupada en casi toda su, bueno, en su totalidad, por la caría articular para el cuboides. Y las otras caras de este hueso, es decir, la inferior, la interna, la extrema y la posterior, van a ser fundamentalmente sitios de inserciones o pasajes tendidosos articulares. Entonces, como ya mencioné, este se va a articular por su cara superior con el astrágalo y con su cara anterior con el hueso cuboides. El calcáneo, este es el hueso del tarso más frecuentemente lesionado. De estas, va a representar el 60% de todas las fracturas del tarso y el 1 al 2% de todas las fracturas en general. De estos porcentajes, vamos a ver que, luego vamos a hablar sobre las clasificaciones de las fracturas. Entonces, vamos a decir que desde este porcentaje, el 75% de las fracturas son intracticulares. Y que el 10% de los pacientes tienen fracturas asociadas con la columna vertebral. Y el 26% de estos pacientes tiene otras lesiones en las extremidades inferiores. Hablando un poco sobre epidemiología, decimos que el 90% de las fracturas del calcáneo se producen en varones jóvenes. Y la mayoría de estas ocurren en el entorno laboral. Esto quiere decir que van a tener un consiguiente impacto socioeconómico resultante de estas fracturas. Y también aquí es importante aclarar que, independientemente del método de tratamiento que se emplee, las fracturas de este hueso son lesiones altamente incapacitantes. Hablando ahora sobre el mecanismo de fractura, es importante decir que el mecanismo típico aquí suele producirse tras traumatismos de alta energía. Como por ejemplo, las caídas desde la altura, generalmente superior a 1 metro. En las que el astragalo se introduce como una cuña dentro del calcáneo. Entonces aquí sucede por lo general fractura. Y en otros casos menos frecuente también se puede producir luego de accidentes de tránsito. El patrón de las líneas de fractura y el grado de conminución son variables en cierta medida. Y también dependen de diferentes factores. Como por ejemplo, la posición en la que el pie se encuentre en el momento del impacto. Y también va a ser muy importante la calidad ósea del paciente. Entonces aquí lo que se ve en el gráfico es lo que mencioné anteriormente, que cuando sucede la caída, en cierto porcentaje de los pacientes, estas lesiones van a estar acompañadas de otras lesiones que pueden ser en la columna lateral o mismo en las extremidades inferiores. Hablando ahora sobre las líneas de fractura, aquí tenemos que la línea de fractura primaria cruza la subastragalina posterior y crea dos fragmentos separados. Donde vamos a tener el anterior medial y el posterolateral. Entonces aquí en el gráfico observamos cómo se divide en el fragmento anterior medial, que es el que estoy, el que se ve aquí en la parte superior, y en la parte inferior el posterolateral. Y las de acá son diferentes pistas, tanto coronal como lateral. Las líneas de fractura secundarias. Aquí vamos a hablar sobre Exes Lopresti, que es quien nos menciona esta clasificación. Y menciona que éstas se producen mientras prosiga la fuerza axial deformante. Y aquí vamos a ver que se distinguen dos tipos de fracturas. Primero tenemos la fractura en lengua, que está aquí. Menciona que la segunda línea de fractura sale de la parte más superior de la primera línea hacia atrás, siguiendo el eje longitudinal del calcán, que es el gráfico que tenemos aquí en la parte superior. Y ahí se observa la primera línea de fractura y la segunda línea de fractura, que es la que se está pulpeando. Como segundo tipo tenemos el hundimiento de la cadilla articular, que aquí la segunda línea de fractura... Bueno, ahí este... Lo que se debe recalcar bastante, que es lo que tú estás mencionando, es las fracturas que son extraarticulares y las intraarticulares. Cristóbal tiene que ir anotando ahí los nombres de las clasificaciones. Y obviamente, con una radiografía no vas a poder ver, porque miren que es un hueso muy tridimensional. Entonces, para poder detectar con una radiografía simple, no van a poder. Sí, ya más adelante hablo sobre las clasificaciones intraarticular y extraarticular. ¿Sigo? Sí. Ya. Entonces, estaba en el hundimiento de la cadilla articular, donde la segunda línea de fractura sale del mismo sitio que la anterior, pero en este caso termina justo detrás de la cadilla articular. Y esta de aquí va a ser mucho más frecuente que la anteriormente mencionada, que es la gafatura en lengua. Hablando sobre el diagnóstico, sobre el diagnóstico, en este caso clínico, aquí lo que se va a presentar con más frecuencia es el dolor y la tumefacción en el talón. Vamos a tener que también se va a presentar deformidad del retropie e impotencia funcional para el apoyo. Se observa también equimosis en el arco del pie. Hay apariciones fiptenas que condicionan el momento del tratamiento quirúrgico. Este aquí va a ser importante para el que vamos a hablar posteriormente en el tema del tratamiento. Y aquí va a ser importante también las medidas antiadema y la elevación del miembro para el tratamiento de estas fracturas. En ocasiones, también se puede dar luxación o subluxación de peronios. Se puede dar también compresión neurovascular del tibial posterior o interposición del tendón del flexor ayusis longus entre los fragmentos. Esto quiere decir que se deja el primer dedo en posición de flexión fija. Entonces, en el gráfico lo que se observa es los signos que ya mencioné, como las fiptenas, que se observa claramente en ese gráfico. Y acá, pues, más gráficos en el que se observa son los signos que ya mencioné, como la equimosis, la fiptena y la tumefacción. Hablando ahora sobre el diagnóstico por imagen, aquí vamos a tener que este se basa en tres radiografías signos. La primera es radiografía lateral de pie y tobillo, donde aquí se van a medir dos ángulos. El primero va a ser el ángulo de Boller, que va a estar determinado por la intersección entre una línea que va desde la tuberosidad exterior del calcáneo hasta la faceta articular calcáneo-astragalina posterior. Y otra que va desde este punto al extremo calcáneo anterosuperior, que es el gráfico que observamos en el lado izquierdo, donde se ven las líneas que ya mencioné anteriormente. Este se considera normal cuando el ángulo está entre 25 y 40 grados y su valor se reduce en proporción al nivel de elevación de la tuberosidad posterior y hundimiento del tálamo, que son signos inequívocos de presencia de una fractura. Por otro lado, tenemos el ángulo crítico o crucial de Kizane. Este se lo puede medir en la intersección entre una línea paralela a la superficie del tálamo y otra paralela a la superficie articular media anterior del calcáneo. El valor normal de este ángulo va a variar entre 95 y 105 grados y cuando este se ve reducido, lo que va a reflejar es que hay presencia de una fractura por compresión. Aquí podemos observar en una radiografía los ángulos que ya mencioné anteriormente y los valores que se los consideran, el rango de valores que se consideran. Con estos valores disminuyen, como ya mencioné, pues va a ser un signo claro de que existe una fractura en este hueso. Hablando ahora sobre la segunda radiografía, que va a ser la radiografía axial del calcáneo de Harris. En esta lo que vamos a valorar es el ensanchamiento y el varo palmo, que es la que se observa en Instagram, cómo se toma y cómo valoramos la presencia o no de fractura. Y en tercer lugar, tenemos la radiografía dorso-plantar del pie, donde aquí lo que vamos a valorar es la articulación calcáneo-cuboide. Se mencionaba también la proyección de Bode, donde mencionaba que aquí iban a ser dos proyecciones, donde la primera, lo que se iba a hacer es posicionar el pie en diferentes ángulos, desde 40 hasta 10, para poder evaluar si existe o no fractura de calcáneo. Tenemos la tomografía del calcáneo, la cual va a ser obligatoria en todas las fracturas intraartirculares, o cuando se sospecha la presencia de ellas. Aquí observamos las imágenes de la tomografía, donde aquí se observa claramente la fractura de los huesos. Y ahora sí, hablando sobre la clasificación, vamos a tener que desde el punto de vista práctico, las vamos a dividir en un grupo intraarticular o talámicas, y en otro grupo extraarticular. Tratando en primer lugar sobre las fracturas intraarticulares, como ya mencioné en la introducción, estas son las más frecuentes y son las más invalidantes a largo plazo. Esto representa un total del 60 al 75%. Son secundarias con mecanismos... ¿Por qué? ¿Por qué son invalidantes? ¿Cómo? ¿Por qué son invalidantes? ¿Por qué este tipo de fracturas son más invalidantes a largo plazo? Las que acabas de mencionar ahorita. Dentro de las fracturas del calcán. Porque el tratamiento va a ser mucho más largo que las intraarticulares. ¿Por qué más largo? Bueno, ¿por qué no se opera? ¿O por qué se opera y son más incisiones? Porque son intraarticulares, acuérdense. Porque si queda un escaloncito, ya eso va a la artrosis. Por eso son más invalidantes a largo plazo. Por eso. ¿Sigo? Sí, sigue, sigue. Bueno, entonces como estaba diciendo, son secundarias a mecanismos de alta energía, que ya también lo mencioné anteriormente. Estas se ven por lo general a accidentes de tránsito o a caídas desde altura, que generalmente son superiores a un metro. Aunque estas también se pueden presentar en la población anciana, y en este caso se van a producir ante traumatismos banales. Estas fracturas son bilaterales en un 5 a 10% de los casos. Y se clasifican inicialmente como desplazadas o no desplazadas. Y aquí vamos a hablar sobre la clasificación nuevamente de exeslo-prest. Donde, como ya mencioné también anteriormente, vamos a utilizar las radiografías. Ya, aquí tenemos la clasificación de Sanders, que esta nos va a servir para las fracturas interarticulares. Vamos a tener aquí cuatro tipos de fracturas, según este autor. Y vamos a ver que esta clasificación se basa en la valoración mediante tomografía coronal de la faceta posterior subastragalina. Entonces, esta clasificación lo que va a hacer es a definir diferentes tipos según el número de fragmentos de la fractura. Entonces, tenemos que en el tipo 1, aquí esta se va a dar cuando no hay desplazamiento o cuando el desplazamiento es menor de 2 milímetros. Y esta va a ser subsidiaria de tratamiento ortopédico. En el tipo 2, aquí lo que vamos a tener es que van a haber dos fragmentos o stick-stack. Y a su vez, este tipo de fracturas se va a subdividir en A, B y C. ¿Qué quiere decir A, B y C? Esto va a depender según las fracturas se siente lateral, central o medialmente. Y va a ser de mayor gravedad cuanto menor es el fragmento anteriormente. Por eso se subdivide en A, B y C. Entonces, según esto vamos a tener dos A, dos B y dos C, según donde se localice la fractura. En el tipo 3, aquí va a haber tres fragmentos o speed depressions. Y en el tipo 4, en cuatro fragmentos o en este caso ya fracturas. Entonces, el tipo de fractura va a ser nada más en cuántos fragmentos sea fractural. Aquí está lo que les mencioné anteriormente de la subvisión, subclasificación, en A y C, que va a depender si la fractura está asuntada lateral, medial o de manera central. Aquí se observa, pues lo que ya mencioné, el tipo 1, donde no va a haber ningún desplazamiento o el desplazamiento va a ser menor de 2 milímetros. Aquí, esta no se va a subdividir ni a subclasificar en A, B y C, solo va a ser tipo 1. Entonces, van dos clasificaciones, Sanders y S, Loprex. Sí, sí. Ok, ok, sí. Ah, ya, entonces, en el tipo 2, pues aquí va a haber dos fragmentos. Y desde aquí, desde el tipo 2, ya la podemos subdividir o subclasificar en A, B y C, según donde se encuentra la línea de estructura, que es lo que se observa en el gráfico. En el tipo 3, aquí ya va a haber tres fragmentos y un fragmento central deprimido. En el tipo 4, aquí ya, pues, se presentan cuatro fragmentos y en algunos casos ya son fracturas muy conminutas. Tratando ahora sobre las fracturas extra-articulares, estas van a representar un porcentaje mucho menor, que va entre el 25 y el 40%. Estas son secundarias. Esta también es una diferencia importante. Mientras que en la otra decíamos que estaban causadas por accidentes de tránsito, caídas de una altura superior a un metro. En este caso hablábamos que estas son producidas por mecanismos de giro o torsión, otras caídas de baja energía. Las más frecuentes son las del proceso anterior, que suele ser una fractura a bución por acción de ligamento bifurcado y se establece el diagnóstico diferencial con los esguinces de ligamento peronio-astragalino anterior. Y también de la tuberosidad, que son fracturas en pico y fracturas en abuso. Ya vamos a hablar también más adelante. En orden de frecuencia, vamos a ver que las que afectan al proceso anterior se van a dar en 15% de los casos. Luego se van a presentar las de la tuberosidad. Luego las del proceso medial. Vamos a tener fracturas del sustentáculo frontal y, por último, del cuerpo. Aquí observamos fractura aislada del sustentáculo en el lado izquierdo y en el lado derecho una fractura aislada de la tuberosidad del interior. En este caso, ciertas fuentes mencionaban esta clasificación para las fracturas extraarticulares, que es la clasificación de robo. Donde aquí se van a dividir en cinco tipos de fracturas. En las fracturas tipo 1, vamos a tener la fractura del tubérculo interno, la fractura del apófisis menor, la fractura del apófisis anterior. En las fracturas tipo 2, aquí tenemos las que mencionamos hace un momento, la fractura en pico y la fractura abulsión de la inserción del tendón de aquí. En las fracturas tipo 3, tenemos fractura oblicua sin compromiso de la articulación subastragalina y en las fracturas tipo 4, tenemos fracturas sin compromiso de la articulación subastragalina y, por último, en las fracturas tipo 5, tenemos fracturas con depresión central de la articulación subastragalina con fracturas. En otras fuentes, no las subdividía de esta manera, sino que solo las mencionaba. Entonces, no sé si esta clasificación sí es la más usada o no se las divide así a las fracturas extraarticulares. Si me quedo en saludo. Hablando sobre el tratamiento definitivo, aquí vamos a ver cuáles de las fracturas se las puede tratar con un tratamiento conservador o cuáles necesitan tratamiento quirúrgico. Dentro de los objetivos básicos de tratamiento quirúrgico, vamos a tener restituir el ángulo de Góler, recuperar la anchura en longitud normal del hueso calcáneo, la reducción anatómica de las superficies articulares, en especial la de la articulación subastragalina y restablecer la biomecánica del retropié y del complejo gastrosol. Entonces, según esta tabla que resume el tratamiento definitivo, en el manejo inicial, ya como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es inmovilización con vendaje bien almohadillado, medidas antiinflamatorias como hielo o antiinflamatorios de esteroides y elevación del miembro en pérula de Brown, que mencioné también al principio, esta medida va a ser muy importante en la elevación del miembro. Los analgésicos y la profilaxis antitrombótica. Dentro de las indicaciones para el tratamiento conservador, tenemos a las fracturas extraarticulares no desplazadas o mínimamente desplazadas. Las fracturas intraarticulares no desplazadas, en este caso, en la clasificación que mencionamos de Sanders, las fracturas intraarticulares no desplazadas serían las de tipo 1. Las fracturas del proceso anterior y los que no son candidatos a cirugía, como los pacientes que presentan vasculopatías periféricas severas o diabetes tipo 1, con morbilidades altas y en pacientes mayores. Dentro de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, tenemos a las fracturas intraarticulares que afectan la faceta posterior, a las fracturas del proceso anterior, cuando hay más del 25% de afectación de la articulación calcáneo-cuboide. Esta es una de las diferencias más importantes. Cuando hay menos del 25% de la afectación, nada más lo tratamos con un tratamiento conservador, mientras que cuando esta afectación ya supera el 25%, se lo trata ya con tratamiento quirúrgico. Otra de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, las fracturas desplazadas de la tuberosidad posterior, la fractura de la luxación del calcáneo y en los casos donde son fracturas de tipo abierto. En el tratamiento quirúrgico, estas son las medidas que ya mencioné anteriormente, son los objetivos del tratamiento quirúrgico. Y en sí, ahora sí enfatizando sobre la especificación de las fracturas, en lo que es tratamiento de las fracturas extraarticulares, tenemos la fractura de la apófisis anterior, que aquí es lo que mencionamos sobre la fractación calcáneo-cuboide. Que si esta afectación es menor del 25%, vamos a tratarlo de manera conservadora con una botina de yeso durante 4 a 6 semanas. Por lo contrario, si esta afectación supera al 25%, el tratamiento ya pasa a ser quirúrgico. En la fractura de la tuberosidad posterior, cuando esta es desplazada, el tratamiento va a ser reducción abierta y osteosíntesis, donde se van a utilizar de 1 a 2 tornillos despojosos. También se lo trata con yeso inquinopédico en el quino durante 1 mes y 2 semanas en el año. Y cuando estas fracturas no son desplazadas o deje en ancianos, el tratamiento va a ser funcional. Sobre la fractura de la apófisis medio-lateral o de la tuberosidad, cuando esta fractura es desplazada, lo vamos a tratar por producción incruenta y yeso amarillado moldeado. Se lo cambia a los 10 días y la movilización debe ser activa al mes. Y el apoyo progresivo a partir de los 2 meses. Cuando esta fractura no es desplazada, el tratamiento va a ser medidas físicas y posturales, vendaje compresivo y movilización activa previa. Hablando sobre las fracturas del cuerpo no articular, cuando estas son desplazadas, el tratamiento va a ser reducción previa a tracción esquelética, dejando un clavo incluido. Y cuando la fractura no es desplazada, se lo trata con medidas físicas y posturales y movilización precoz. Y cuando la fractura es del sustentáculo un talic, cuando no es desplazada, se la trata con osteosíntesis. Cuando es no desplazada, se la trata con medidas físicas y posturales y movilización precoz. Vemos que esto se repite casi en todos los tipos de fractura, que cuando no es desplazada, lo único que vamos a hacer es tratarla con medidas físicas y posturales y la movilización precoz. En este caso, inicio de carga a los 2 meses, y exéresis del fragmento libre, si es que no logra consolidarse. En el tratamiento de las fracturas intraarticulares, esta va a depender del tipo de fractura que sea, según la clasificación de Sanders. Entonces, en la Sanders tipo 1, que dijimos que es las fracturas no desplazadas o con un desplazamiento menor a 2 milímetros. Esto se los denomina también malos candidatos a cirugía. Entonces, aquí el tratamiento va a ser conservador y va a ser elevación, compresión, hielo, e inmovilización precoz sin carga durante de 10 a 2 semanas. Y aquí está lo que ya mencioné, que es pues fracturas no desplazadas o en pacientes que no se pueden operar. En Sanders tipo 2 y 3. Espero que esté clara la indicación quirúrgica. Pacientes de tratamiento conservador, esto acabo de decir, intraarticulares o pacientes que no se quieran operar. Porque hay pacientes que te dicen, no, nomás la doctora ponga en yeso. ¿Ok? Sigue. Sigue, sigue. Ya. En Sanders tipo 2 y tipo 3. Aquí el tratamiento va a ser reducción cerrada y fijación percutánea. Aquí va a haber muchas técnicas como por ejemplo agujas, clavos de steinman, fijadores. Pero estos no reducen la articulación directamente. Por lo que en general muchos médicos no suelen usar. También se la va a tratar con reducción abierta. Y fijación interna, lo que se le denomina raf. Esta va a ser la única manera de reducir la superficie articular con garantías. Es decir, que esta técnica va a ser, según lo que leí, esta técnica va a ser mucho más usada que la reducción cerrada de fijación percutánea. Y aquí el gol estándar va a ser el abordaje lateral en L ampliado. Que es el que se observa en el gráfico. En la Sanders tipo 4, este tratamiento de estos va a ser muy similares a las anteriormente mencionadas, las de tipo 2 y las de tipo 3. Pero en estos casos cuando existe mucha conminución, lo que se utiliza es el rafi, que es la que ya mencioné anteriormente. Pero se le suma la artrodesis primaria de la subastragalina. Y aquí lo que se utiliza también es la técnica de Omoto, que ya la voy a escribir en un momento. Y se le suma tratamiento conservador y artrodesis bisteria. Que es lo que observamos también en el gráfico. Hablando sobre la fractura en lengua, que aquí ya hablamos sobre la clasificación de exeslopresti, que fue la primera que he de escribir. Entonces, en el tratamiento de este tipo de fracturas, el tratamiento que vamos a utilizar es la reducción con clavos de Steiman e incluirla en yeso, que es la técnica clásica de exeslopresti, o que se le denomina también técnica de torneta, cuando a esta técnica anteriormente mencionada se la modifica sumándole la fijación con tornillos canulados de 6.5 milímetros, que es el gráfico que observamos en la parte inferior de ella. Dentro de la manipulación y la reducción de intruenta, aquí ya vamos a hablar sobre la técnica de homototipela que mencioné hace un momento. Aquí, la manera de realizar esta técnica es que bajo anestesia, troncular o raquibia, se realiza la maniobra de reducción con el paciente en una posición de distinto crone con la rodilla flexionada a 90 grados. El cirujano se sitúa a los pies del paciente y cubre ambas caras laterales del calcaño con las palmas de las manos y entrecruza los dedos sobre el talón, que es como se observa en la imagen. Este va a comprimir con ambas manos traccionando al cénito, a la vez que aplica movimientos alternantes de bar o bar. Entonces, realiza dos acciones. Comprime y al mismo momento realiza movimientos de bar o bar. Si pueden ver ahí, es como que uno mismo se ve un apretón de manos. Mientras su compañero termina eso, ustedes van a ir a Google. Así como googlearon la enfermedad de Kiembog en la revista de la Junta de Beneficencia, que no se pudieron bajar todo el artículo, ahí yo tengo uno de fracturas intracticulares de calcaño. Vayan a verlo porque eso es lo que vamos a comentar hoy en el chat. Sigue. Y que esté listo el que sigue de calcaño. Y otra cosa que ustedes no están en las lecciones, no leen los papers. Y de los papers también saco preguntas. Sigue. Entonces, en esta maniobra o esta técnica, se palpan y se oyen crepitaciones que ceden en el momento en el que ya se ha logrado la reducción. Tras esta manipulación o trajeta técnica que se realiza es que se coloca una férula y eso con el tobillo a un hóngulo de 90 grados. En el tratamiento quirúrgico estándar, que es el abordaje lateral extendido en L. Este, pues como ya también mencionamos, es el gol estándar, se lo denomina el gol estándar, es la técnica de elección para la mayoría de las fracturas intraarticulares. Este consiste en un abordaje lateral que crea un colgajo de espesor completo hasta el hueso que abarca los tendones perones, el nervio sural y la vascularización del propio colgajo y este es el que se puede observar en todos los gráficos que he colocado. En el primer gráfico se observa las referencias como el tendón de Quiles, el nervio sural y la base del quinto metatarso. Aquí ya mencionamos otra maniobra que es la maniobra de Quest House. Esta consiste en insertar un tornillo o clavo de steinman con un mango en T en la propia tuberosidad y posteriormente bajo escopía directa se realiza una fuerza hacia abajo con el mango que nos permite ascender la tuberosidad a su altura original. En esta técnica debemos tener mucha precaución, mucho cuidado en la población anciana o en pacientes cuya calidad ósea no es buena, sino en pacientes que presentan la tuberosis ya que esta atracción puede ser dificultosa. También menciona que esta técnica o esta maniobra de Quest House se la suele utilizar para corregir el bar oval. Y pues también en esta técnica de abordaje lateral extendido en L mencionaba que una de las principales precauciones es la cicatrización de la herida porque se han mencionado ciertas complicaciones que ya las voy a mencionar más adelante. Pero una de ellas, una de las más frecuentes es la microsis. En el abordaje abierto aquí vamos a tener dos tipos. vamos a tener el abordaje medial que este va a estar recomendado en caso de fracturas intraarticulares simples en dos partes o fracturas extraarticulares. Pero aquí el principal problema es la lesión potencial del paquete neurovascular tibial posterior. por eso esta técnica de abordaje medial actualmente se encuentra en desuso. La otra técnica es el abordaje del seno del tarso. Esta aquí presenta menores tasas de infección de la herida y similares resultados funcionales en relación con la técnica anteriormente que fue la lateral extendida. Solo que a diferencia de ella esta presenta menos complicaciones o tasas de infección. Mientras que en la otra es frecuente la necrosis. Dentro de los de las el abordaje percutáneo aquí ya tenemos la técnica de exeslopesti que ya la mencioné anteriormente. Tenemos los tornillos percutáneos estos especialmente van a estar indicados en fracturas con conminución moderada y tenemos la técnica de fijación externa la cual se va a tratar básicamente en la implantación de un minifijador externo con fijación en tres puntos en el que el paciente se va a encontrar en una posición de decúbito prone. Una vez que la fractura ha sido reducida mediante ligamento taxis nos ayudamos con un clamp o una pinza de compresión para pelvis para conseguir restituir la anchura original. Luego de esto se procede a la introducción de tornillos canulados que vimos en el gráfico que está aquí la medida de estos tornillos va a ser aproximadamente de 6.5 milímetros. Ahora sí tratando sobre las complicaciones como ya mencionamos aquí la complicación más frecuente va a ser la necrosis de la herida quirúrgica. Entonces según este cuadrito vamos a ver que también va a presentar el paciente talalgia lateral pinzamiento o síndrome superoneal o peroneo calcáneo tendinopatía de peronios neuropatía del nervio sural la artrosis subartragalina y también artrosis calcáneos cuboide. Tenemos la talalgia plantar aquí se pueden presentar permanencias óseas o espolonis plantares se puede ver afectado también el tejido adiposo o el tejido fibroelástico plantar y en la talalgia medial esto se puede dar por tendinopatía de los flexores o del tibial posterior y también se puede presentar síndrome del túnel terciano conservado por el aclapamiento de las ramas del nervio tibial posterior. También otra de las complicaciones que se suelen dar es la mala consolidación o consolidación viciosa distrofia simpático refleja infección y necrosis que son las complicaciones que se dan con mucha más frecuencia. Gracias. Bien, ¿ya revisaron el artículo? Sí, sí doctora. No se puede hacer. ¿Pudieron verlo completo? ¿Sólo el resumen? No, aparece incompleto doctora, solo parte. Solo está el resumen, ¿verdad? Ya, pero bueno. Lo encontré en la revista pero voy a enviar el engaño rompibola. Ya, sí, revisenlo que lo vamos a chatear ya mismo que es una controversia entre los resultados de los pacientes. Claro, fueron 14 pacientes e inclusive uno de ellos tenía fractura de calcáneo bilateral. Se había caído de un andamio y tuvo fractura de calcáneo bilateral. Un talón se lo operamos y el otro no porque uno los dos eran interarticulares pero uno estaba para quirúrgico y el otro estaba para tratamiento conservador. Y entonces el artículo se trata sobre los resultados funcionales que al final es lo que nos interesa. Funcionalmente ¿qué es mejor? ¿Cómo responde el calcáneo a la cirugía o no? De eso es el trabajo. ok déjeme parar de grabar y que esté listo el otro. el otro lo que